Antes de que la filosofía fuera inventada, los mitos servían como una explicación a las preguntas relacionadas con el mundo en el que vivimos. Pero llegó un momento en el que estas respuestas eran insuficientes. Entonces ahí aparecen los primeros filósofos para intentar dar algunas respuestas racionales a los fenómenos de la naturaleza. Estos primeros filósofos también se conocen como filósofos presocráticos, filósofos de la naturaleza o también como físicos, porque la palabra physis en griego significa naturaleza. Los más importantes fueron Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, Empédocles y Demócrito, entre otros. Estos filósofos pretendían responder una pregunta. Esa pregunta es ¿qué es el arjé? La palabra arjé en griego significa principio originario, pero también significa elemento originario. Para explicar esto vamos a ejemplificar. Si yo les pregunto ¿cómo se originó el universo? Muy probablemente me respondan a partir del Big Bang. Eso es lo que plantea la ciencia hoy en día. El Big Bang sería una gran explosión a partir de la cual todo el universo que conocemos surgió. Y si yo les pregunto ¿de qué está compuesto el universo en el que vivimos? Una respuesta puede ser ver la tabla periódica. En la tabla periódica se encuentran los elementos que compone la naturaleza. Pero con la salvedad de que estos elementos que son ciento y pico, no recuerdo bien ahora cuántos, fueron descubiertos luego de dos mil y pico de años de un desenvolvimiento de la ciencia, de evolución científica. Bueno, pero volvamos a la pregunta por el arjé. La pregunta por el arjé es la pregunta por el origen del mundo. Y también es la pregunta por la composición del mundo. Es decir, la pregunta por el arjé es preguntarnos cómo se originó el mundo en el que vivimos y también de qué está compuesto el mundo en el que vivimos. Las respuestas de los primeros filósofos hoy en día pueden ser consideradas un poco extravagantes, un poco extrañas, pero pensemos que esto lo propusieron hace aproximadamente dos mil y quinientos años. Pero la importancia de estos primeros filósofos es que despertaron algunas preguntas que hasta el día de hoy los científicos intentan responder, que son estas. Las preguntas por el origen del mundo, las preguntas por la composición del mundo en el que vivimos. Las respuestas de los primeros filósofos, como les dije antes, son un poco extrañas, pensadas hoy en día. Y son más o menos las siguientes. Tales de Mileto pensaba que todo está compuesto de agua y que todo surge del agua. En cambio, Anaximenes pensaba que todo está compuesto de aire y el aire transformado va mutando en los diferentes elementos de la naturaleza que conocemos. En Pedocles, por ejemplo, habla de que toda la naturaleza está compuesta de cuatro elementos. Agua, aire, tierra y fuego. A partir de la mezcla y de la disolución de estos elementos se van conformando los otros. Demócrito, por ejemplo, insisto, hace dos mil quinientos años, aproximadamente en el año quinientos antes de Cristo, ya hablaba de átomos, de que toda la naturaleza está compuesta de átomos vibrando en el vacío. Esto es una de las cosas que a mí particularmente me llamó mucho la atención cuando yo la aprendí. Bueno, en los próximos videos vamos a desarrollar un poco más las teorías de estos primeros filósofos. Si les gustó el video, pónganle me gusta, pueden suscribirse al canal para enterarse de los nuevos videos que vayamos sacando y si quieren pueden dejar algún comentario acá abajo. Yo soy el autor de Apelo, profesor de filosofía y los saludo hasta el próximo video. Nos vemos.